Bueno, mi papá estaba con unas faltas de oxígeno en sangre muy fuertes, o sea, saturado muy bajito. Él es como que ha ido, digamos, empeorando porque ya empezó a saturar menos. Me aclara de que, bueno, que dado el cuadro de mi mamá, ya requeríamos plasma. No sabíamos cómo o cuándo porque no había plasma en ese momento, que es ahí donde se larga el tema de pedir donadores de plasma. Nosotros nos preguntamos si llevábamos gente a donar plasma y ellos nos dijeron que sí porque no había. Los médicos. Los médicos. Mi hermano es muy amiguero y muy conocido. Entonces, él es alguien, alguno de sus amigos, alguien dijo, vamos pidiendo por si acaso, porque como todo el mundo empieza a pedir que necesitan urgente, vamos pidiendo para que cuando lo necesite lo tenga. Una publicación en el Facebook buscando gente que vaya a donar plasma sin saber, pero sí. Lo primero que hice, a movilizar gente para que arme una campaña de donación de plasma para mi papá hasta el momento. Viviana, cuando publicaron en las redes sociales, recibiste muchos mensajes de gente que quería... Millones. Sí, millones. ¿Qué repercusión tuvo la publicación? ¿Te llamó mucha gente? ¿Te contactó mucha gente o no? Hasta el día de hoy me siguen mandando publicaciones o gente que se comunica. Se ha hecho una cadena que terminaba usando las publicaciones porque la verdad que digo, ya no puedo más. He hecho una lista de gente, de posibles donadores, para llamarlos. Hasta que me enteró que no era ahí, sí, digo, bueno, lo mismo, que la gente va a donar. Se acercó mucha gente a partir de todas estas apariciones y publicaciones en las distintas redes sociales y se los fue asesorando uno por uno, ya sea si se apersonaron en el hospital o si lo hicieron vía telefónica. Por el momento, no se permite hacer donaciones dirigidas a alguien. A diferencia de la donación de sangre común, esta donación de plasma, como es parte de un ensayo clínico, es algo experimental que se está comprobando si tiene una eficiencia científica. Una vez que entran al consultorio de la donación, donan su plasma y ese plasma se dirige al banco de sangre, se envía al banco de sangre. Una vez allí, ese plasma se distribuye siempre y cuando haya un pedido médico, ya sea que esté la persona que lo vaya a necesitar internada en un hospital público o en una clínica privada. Lo que sí, esos pedidos sí han movilizado a la gente. Hay mucha gente que estaba recuperada y que no había decidido no donar o no tenía la inquietud y esos pedidos sí han movilizado a la gente. Han aumentado un poco los donantes por ese motivo, pero no depende de eso la transfusión del paciente. ¿Le consultaste a la doctora si podías buscar vos por tu lado donantes? No, en realidad fue una atribución que me tomé para colaborar y como todo familiar, independientemente de que uno sabe que hay toda una institución que está haciendo todo lo que está a su alcance y más para salvar las vidas, creo que uno como familiar hace de todo y no para y sigue averiguando, investigando. En el comienzo pensábamos que era que nosotros teníamos que pedir y llenar esa ficha y el secretario nosotros. Y después se explicaron en el centro de salud que no, que no era así. La familia no se tiene que ocupar de buscar a un donante para que puedan transfundir a un familiar. Todas las instituciones que están incluidas en este protocolo pueden recibir plasma. Entonces el médico que está a cargo, que generalmente es un terapista, hace el pedido a su servicio de hemoterapia dentro de la institución y el servicio de hemoterapia es el que retira el plasma del banco de sangre de la provincia y lo transfunde. Es el mismo mecanismo para todos los servicios, tanto públicos como privados. Todo el plasma que se extrae desde el banco de plasma y se envía al banco de sangre, una vez que haya un pedido médico, ya sea que vaya a un hospital público, a una clínica privada, no se le puede cobrar un peso a nadie. Esto es algo gratuito y le corresponde una sanción penal a aquella persona que comercialice con el plasma. Por ahora sí, hasta ahora hemos cubierto todos los pedidos de plasma que hemos tenido. No nos ha faltado en ningún momento. Y finalmente, ¿tu hermano recibió plasma? Sí, sí lo recibió y estamos esperando que respondan. Papá, por suerte, ha recibido el plasma el día viernes. Igual, gracias a Dios, ha salido el día martes y le ha dado el año. Y cuando le pusieron el plasma a tu mamá, ¿cómo fue evolucionando? La verdad que bien. Después, cuando me lo he por teléfono y hasta el día de hoy me manifiesto que fue como una inyección de vida, digamos. Eso es lo que es siempre. Y hasta ahora el 80% de los pacientes han respondido satisfactoriamente al plasma. El 80% anduvo bien, tuvo buena evolución, mejoraron las imágenes, el laboratorio, los síntomas. Es como que ayuda a que se recuperen más rápido, que no progrese la enfermedad. Pensar de que si le pasaba algo peor, no poderlo ver o no podernos despedir. Eso ha sido lo que más se ha pensado, digamos, en la casa. Y cuando abriste la puerta y ella entró, ¿cómo fue ese reencuentro? Bueno, ese reencuentro fue muy fuerte. Primero le pregunté a la doctora si yo podía abrazarlo. Encima no sabe si abrazarlo o no abrazarlo, que si te puede contagiar o no te puede contagiar. Pero ya no contagien, los médicos me lo han dicho. Me dice que no, que no había problema, que la abrace. Y bueno, cuando la abrace fue, no sé, sentir que en un momento pensé que eso nunca volvería a pasar. Fue fuerte. Pero bien, o sea, ya eso lo hecho de verlo salir de sanatoria ha sido para mí como un alivio, porque ha sido fea la situación, digamos, o sea, angustiante, más que nada. Sabes que está internado y que no se lo escuchaba bien, todo, o sea, como que... Todo, absolutamente todo, se basa en base a la desinformación. Porque uno por ahí cuando, ahora que te toca de cerca, la verdad que uno no sabíamos. Está buenísimo, si vos lo hacés de corazón, porque hacés una movida que es como lo que me ha pasado a mí, lo hacés de corazón y ya no te importa si es para tu papá o para otra persona. Bueno, mientras que haga un bien, creo que no importa para quién, pero sí, la verdad que sí. O sea, no sé si es tanta la incidencia o si es mala información o por qué la gente pide específicos para tal persona. Pero bueno. Gracias.